Un hombre como este creo que estaría de más poder decir y halagar cosas para la presentación. Tonti Rutinel con nosotros en las noches son geniales. Bienvenido, ¿cómo estás? Por fin, ¿está aquí? Bien, me decía todo el mundo que hasta que no viniese a este programa no iba a ganar. Ya lo sabe, ya lo sabe. Bueno, Tonti, vamos a comenzar a lo que vinimos calientico. ¿Por qué hay que votar por Tonti Rutinel este domingo? No voy a robar primero. ¿Cómo es el asunto? Estas manos nunca han robado. Nunca he robado, primero. Segundo, hice esa provincia, hice los municipios. Voy a dividir la provincia. El mundo moderno es de la descentralización, del empoderamiento. La gente no cree en los políticos. La gente lo que quiere es empoderarse. Ya la gente está cansada de nosotros. Hemos prometido y prometido y no hemos cumplido nada. Entonces la gente necesita un cambio. El que está, Juancito Espor, ni siquiera votó como diputado por la provincia. ¿Sabe que no estaba a favor de que saque esa provincia? No, entonces no estuvo de acuerdo y tiene una doble moral. Inmediatamente yo hice la provincia. El presidente de la república me la promulgó la ley. Se portó muy bien, Leonel. Somos amiguitos. Él dio una vez a piro, Juancito. Ahí sí. Una doble moral. Ahí estaba cómodo. Entonces, por esas razones, segundo, yo soy municipalista. Tengo 37 años viviendo allá. O sea, que tú conoces cómo liar con ese lío que hay en Santo Domingo Oeste. Porque ahí no hay de nada, señores. Exactamente. Le hicimos la provincia a este muchacho. En vez de fortalecerla, se ha buscado problemas con los buhoneros. No ha resuelto el problema del drenaje pluvial. Él no sabe de eso. Tú sabes que yo soy ingeniero civil y tengo un doctorado. Yo sé de eso. El primer programa de gobierno municipal de Peña Gómez fue el mío. En la Cámara de Diputados, en el 94. Yo fui que hice la comisión de desechos sólidos. O sea, que tú conoces a lo que va a... La gente quiere en su casa saber cómo andan los numeritos tuyos. Bueno, te voy a decir algo. Yo creo en todas las encuestas. Pero la tuya. No, yo no tengo encuestas. Pero te voy a decir algo para que tú entonces te hagas un análisis. Ok. El que recoge la basura allá, la compañía se llama Seiza. Ok. Le pagan 38 millones de pesos. Antes de ayer, el presidente de Seiza, no recuerdo el nombre de él, me llamó para tener una entrevista conmigo. Quería en el Hotel Santo Domingo, yo la tuve en el Hotel Delta. Yo lo grabé. ¿Qué se buscaba en esa reunión? Darme 10 millones de pesos para que... Estaba muy nervioso. Me dijo que él era un empresario. Yo creo que sí. Me dijo que había matado a su hijo. Yo lamenté mucho eso. Me dijo que él era millonario, que le había dado 80 millones de pesos a Juancito. Y que... Delicado. Pero yo le dije, pero tú estás recibiendo 37 millones. Eso es un robo. 21 millones por un lado y 17 por otro. Entonces me dijo, bueno, pero tú vas a ganar. Queremos darte 10 millones para que tú no nos metas presos. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Este país de nuevo lo mismo! ¡Venga la clara! Porque yo había dicho en cierta ocasión que le iba a meter presos a los dos. Pero realmente yo no persigo a nadie. Y mi objetivo no es ese. Mi objetivo es resolver los problemas del municipio. Tunti, ¿tú no crees... Se te ven en unos spots publicitarios como un Tunti como guapo peleando como que... ¿Tú no crees que tú estás peleando con esa gente que tiene mucho poder? ¿Tú eres guapo así? No soy guapo, pero no sé lo que es tener miedo. Yo duré un año y medio en solitaria que no me veía las manos. Ok. Esa nariz me la rompió con un aborrenoso, el jefe del servicio secreto, en el 75, con un culatazo. Es un interrogatorio. Yo he estado dos veces deportado del país. Más de 60 veces preso. Dios. Yo vengo... Hombre de guerra, Joel. No le va a tener miedo. Yo... Oye, Joel, lo que te voy a decir. Yo he llegado... Yo nunca he perdido. Nunca en mi vida he perdido. He sido senador, diputado, vicepresidente del partido. El más joven de toda la historia. Modifiqué los estatutos del partido. Gané la convención en el 82. Fui el más votado de los vicepresidentes. ¿Te está apoyando, es verdad, el PRD? Claro, el PRD. Una de las cosas por las cuales yo voy a ganar es porque he logrado... Con esos pleitos, porque he tenido que pelear. Que tú eres caliente, Tunti. Que tú eres caliente, tú eres caliente. Como tú. Tú manda ese fuego. Como tú. El más caliente, la quieres tú. El más caliente, Dios. Oye, déjame decirte algo. Tú eres una mujer muy linda. Gracias. Tunti, tú acusas... Tú acusas al síndico de Santo Domingo Oeste, que yo siempre he dicho en este programa, sobre lo que creo que en Santo Domingo Oeste no hay síndico. Pero tú dices que hay un desfilparro que se ha robado, que se ha hecho de todo ahí adentro. ¿Tú tienes prueba para esto? Yo la llevé, la prueba. Y tengo más prueba. Lo que pasa es que esto es una campaña electoral y no quería que se viese como algo personal. Pero mira, yo tengo cheques. Yo se lo mandé, yo le mandé una carta al presidente de la República. ¿Y Leonel apoya esto? No, Leonel, no, Leonel, era un hombre serio. ¿Y Danilo? Danilo sí. Espérate, 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 espérate. Estamos fuertes. ¿Tú estás diciendo en este programa que Danilo apoya la supuesta vagabundería de Juan de los Santos? Sí, él es el que financia, Juancito lo financia a él. Oh, espérate, estoy delicado. Sí, 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 pero eso lo sabe todo el mundo. Por eso Juancito va a perder. Pero Danilo tiene una cara como muy sencilla, como muy ña, ña, ña. Así son los calculadores. Pero yo te digo a ti que Juancito va a perder, primero, no hay capacidad, no hay gerencia, yo estoy sorprendido. Juancito lo que sabe de los tecas y de cosas de esas, de juegos de esas. Pero Tony, una pregunta, una pregunta. Se ha dicho muchísimas cosas de su parte, no se ha dicho nada de la otra. Si usted pierde, vamos a ponerlo como posibilidad, espero que no, para que todo cambie. Confiamos que no. Pero si pierde, ¿qué va a pasar con usted según lo que usted sabe, según lo que usted ha investigado y tiene pruebas, ¿qué va a pasar con usted y con su gente después del 17? No, de eso así ya. ¿Qué va a pasar? Mira, yo soy un hombre que no soy perseguidor. Si el pueblo dominicano, y en especial el municipio este, vota por Juancito, votó. Ok. Pero ¿no tiene miedo de represalias después de él? No, pero yo he luchado contra, yo luché contra Balaguer. No hay miedo de que él. Yo luché contra, yo estuve dos veces deportado. ¿Y si gana, qué va a hacer entonces? Hacer una unificación. Mira, este país necesita, este país está más. Yo hice la ley de migración, como senador. Este problema de la migración haitiana es una cosa seria. Muy serio. Segundo, el problema de la droga. Aquí se vende más droga que azúcar. ¡Eh, eh, eh! La zona oriental ni se diga. Y tercero... Hay tanta droga aquí así. Sí, sí, sí. Pero lo saben las autoridades que hay tanta droga. Sí, 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 sí. Lo saben. Pero este nuevo problema... No, están haciendo, están haciendo. Ok. Pero yo estoy diciendo el problema, no estoy acusando al gobierno. Está acusando, correcto, correcto. Y tercero, el problema social. Aquí hay un problema social increíble. De robo, de muerte, de atraco. Entonces, este muchacho, Juancito, es porque no vive en el municipio. Yo tengo 37 años viviendo ahí. Él vive en un piso 37. Hace cuatro días que no hay agua. Yo vine así porque yo venía de una caminata y no pude irme a bañar. No hay agua. Oye, ¿está seco? No hay agua, no hay luz. Oye, Dios mío. Entonces, Conti, pero ellos dicen, y dicen en todos los medios, que van a ganar. Pero nosotros que vivimos de aquel lado, de la Santo Domingo Oeste, somos testigos de todas las encuestas que se hacen en los programas de la zona Santo Domingo Oeste. Toda la gana de este hombre, que está aquí al lado mío. Ellos aseguran que van a ganar. Mira lo que pasa. ¿Tú no temes que ellos puedan ese día comprar cédula, hacer tantas cosas que se hacen en las elecciones? Pueden hacerlo. No tengo miedo ni temores. Mira, yo tengo, yo te dije, Joel, que yo nunca he perdido. Yo me he enfrentado a tiburones, tigres, yo he pasado hambre. Yo he llegado por mérito. Yo fui senador de la República. En el 2002, que luché contra Rafaelito Alburquer, que es el actual vicepresidente, un tipo prestigioso, un hombre culto. Oye, y la misma encuesta a Pegancho le daba un 67 a él y a mí un 17. Y yo fui, no solamente gané, sino fui el más votado del país. Yo he sido tres veces el más votado del país. O sea, ¿tú entiendes que a Santo Domingo Oeste le conviene que tú sea el síndico? Pero yo hice esa provincia. Yo hice los municipios. Se duele. Yo voy a hacer el tamarindo de un municipio, un distrito. Voy a hacer del almirante un distrito. Yo no voy a robar. Este tipo... Mira, Villa Tropicalia. Eso está desbaratado ahí. Oye, mira. Hay una cosa... Es un Mercedes-Benz, pero como que era ese matabú, se maltrata mucho. La gente no confía en los políticos. La gente da una total de confianza. Si tú no empoderas a la gente, si tú no le das el control a la gente, no solamente resolverle los problemas, sino darle la obra para que se queden los beneficios económicos allá, tú no vas a desarrollar ese municipio. Cierto. Él no sabe lo que es eso. Nosotros sabemos lo que él no ha hecho y sabemos también los méritos y las cosas positivas que usted ha hecho por la provincia de Santo Domingo y por el país completo. ¿Qué es lo primero que haría en base a todo lo que ha planificado cuando usted gane? Primero, no robar. Segundo, transparentar las cosas. Tercero, no cobrar la basura. Eso es un abuso. No se recoge la basura. No se recoge la basura. Si la cogen, ¿qué va a hacer? Entonces, en un minuto, para que nos fuimos, a comenzar en un minuto, ¿por qué hay que votar por ti? Y en la boleta, el mensaje final para tantas personas que estamos seguros que van a apoyarte el próximo domingo. Darte las gracias a ti, a ustedes, por la amabilidad y la decencia, por gente como ustedes. Unificar el municipio, hacer que los PRDistas, reformistas, PRDistas y gente independiente estén garantizados y que haya una responsabilidad de las autoridades a hacer el trabajo que hay que hacer. Señores, este hombre, solo que creo que nos conviene tenerlo como alcalde. Claro que sí, nosotros continuamos. Sin discusión. Bueno.